Hola que tal, los saluda Dux, a ti hoy decimos con LittleBigPlanet Ya hemos hecho el tutorial Está muy bueno el juego Lo recomiendo, el demo está bueno Ya lo vieron ustedes en el video anterior Tutorial en español latino Interesante, entretenido Ameno Y para toda la familia Digamos que el botón menú es la llave de tu car Tócalo para comenzar la aventura ¿Qué hace? Mira Espera, espera, espera Falta poco, falta poco, falta poco Uf, uf, uf Espera, espera, espera Uf, espera, espera Ah, escucha la pared Ah, 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 ah LittleBigPlanet Karting Incluye diversión, jueg, tuy El verdadero espíritu del Por acaso era de verdad, si hay pajeo o no, mentira Vamos a ver Era de verdad A ver, vamos a ver como nos va cargando Disponible ahora LittleBigPlanet Karting Que bonito Habla bien, carajo Oh, que, que chévere, huevo Una puta madre A ver Muchas gracias por dar unos giros En nuestra versión de prueba Rob, rob, rob Hola Hola Nos volvemos en contra Ya Atrapa 40 canciones Ok Ah, mira, yo soy el dinosaurio O esa huevada que soy No se ve, que chévere, huevo Ah, tengo que ir a describir Oh, que chévere, huevo Oh, que chévere, huevo Os voy a dejar su me gusta para más No, por este Para más Tienes mirar No, por este Es el demo ¿Dónde están estos carros traviesos? Estamos probando lo que sería el modo historia. ¿Dónde están estos carros traviesos? 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 ¡A ver, a ver! ¡Ahhh! ¡Soy lo que sea! ¡Eh, pa! ¡Eh, pa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh, oh! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Vamos para allá! ¡Buah! ¡Soy un monstruo! ¡Brrrr! 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 ¡Qué herida! ¡Los negros me cantan! ¡Ay, me ganan! ¡Yo soy un minacaurio! ¡Lo que sea! ¿Un dragón? ¡Un dragón! ¡No sé, huevo! ¡Dos negros no mutan fuego en primer lugar! ¡Dos negros no mutan fuego en primer lugar! ¡Dos negros! ¡Time standing! Hay que cazar 40 Antes de que se cae el tío ¡Ahhh! Obviamente no voy a perder Voy a ir por esos 40 loquillos ¿Qué le pasa a mi huevada esta? ¡Está bueno! ¡Vamos! ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡No! ¡Muy bien! ¡Duxativa! ¡Número una! ¡Número una! Ya, ¿y ahora qué hay que hacer? Ir a la cápsula Ok, vamos a la cápsula Con la cara de pajero de mi Sackboy ¡Little Big Planet! ¡Disponible ahora! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está bueno! O sea... El chiste era comprarse el juego Pero no lo tengo Pero está bueno ¡Oh! ¡Oh! Hay más, vean! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está chévere esta vaina! A ver... Vamos a ponerse de acá Fiendas actuales Versus... La rata No sé si me gusta Si desean más de esto Voy a grabar dos episodios Porque hay gente que dice ¡No! ¡Es para maricones! Dice yo... ¡Puta! No, en serio, weón! Digo... ¿En serio? ¿Estás pensando eso? ¿Cómo un juego es para maricones? Bueno, los de Barbie sí pueden ser, ¿no? Pero... Los demás no creo ¿Qué hay que hacer acá? ¿Vamos? ¡Vamos ahí, weón, eh! ¡Oh, ya! Hay que matar esta basura ¡Bum! ¡Bum! ¡Bien! Hay que destruir estas basuras Bueno, esto era para la defensa Vamos a buscar Muy bien Ah, bueno, ahora hice el tutorial Esto es más que nada destrucción Cuidado ¡Ay! Aguanta, aguanta... ¡Oh, voy tercero ya! ¡Ah! ¡Ah! A ver... Ok... ¡Puta más! ¡No le di! ¡Ay, carajo! ¡No! A ver, este le he dirigido ¡Buena racha! ¡Dos aciertos! A ver... Hay que chuntarle este y... ¡Oh! ¡Casi le doy! ¡Me caí! ¡Ah! ¡Debería llamarse Sorete! ¡Ese huevo Nubo Ardete! ¡Te dio el Sorete! Cuidado ¡Cuidado este! ¿Quién tengo? ¡A ver, jugadora! ¡Puta madre! ¡Está invisible, eh! ¡Está invisible! ¡Uuuh, le di! ¡Perfecto! Otra vez ese puta que mala suerte Ah Bien Creo que voy a perder Uh, me vio directo Me mataron Otra vez orete Otra vez le di a sorete Queda poco tiempo Uh oh, me van a cagar Ah, por fuck Otra vez orete Y justo me cagan Duxa te iba Quedé tercero Muy bien Espera Hasta cuando gana Ah Mi muñeco es terrible, huevo Mira, hasta detrás de cámara Muy bien, voy a dejar esto hasta acá, señores Así que me despido Fui Duxa Like, favoritos, comenta Y obviamente nos veremos hasta la próxima Mi muñequito pajero, huevo Saludos Chau Negro